El expresidente de Israel, Shimon Peres, de 92 años, sigue ingresado en Tel Aviv tras sufrir fuertes dolores en el pecho. Es la segunda vez que ingresa en 10 días. El pasado día 14 fue trasladado al hospital para someterse a una intervención de urgencia por un ataque al corazón. El martes pasado regresó a su casa en un aparente buen estado.